Miles de personas se manifestaron en Port Louis, la capital de Mauricio, para exigir transparencia en la gestión del desastre ecológico que causó el derrame de combustible del buque MV Guacaxi, tras el que ya se ha encontrado al menos a 39 delfines y marsopas muertos. Los manifestantes enarbolaron la bandera del país, que tiñó de rojo, azul, amarillo y verde a las calles, y llevaron puestas camisetas negras como símbolo de solidaridad tras la marea negra provocada por el derrame de petróleo. El pasado 26 de agosto, los vecinos de la región de Gran Sable hallaron en las playas de la costa sudeste de Mauricio la más afectada por el desastre ecológico a 13 delfines sin vida o agonizando una cifra que ha ido aumentando desde entonces y que este viernes era de al menos 39 mamíferos marinos muertos. Aunque las autoridades alegan que no hay trazas de hidrocarburos en ellos o en su sistema respiratorio por el momento, los activistas creen que las muertes se deben al vertido de petróleo del granelero japonés MV Guacaxi o de bandera panameña que embarrancó el pasado 25 de julio en los arrecifes de Puandesni, en el sureste de la isla. Todavía se desconoce si este accidente, que ya constituye el peor desastre ecológico en la historia de este país, se debió a un fallo mecánico o a un error humano. En el momento del accidente, el MV Guacaxi o que viajaba de China rumbo a Brasil no transportaba carga pero se estima que aún llevaba más de 200 toneladas de diésel y 3.800 de fuel para consumo propio.